Música Aquí en esta gran actividad, tutor por excelencia, para ti padre, por el esfuerzo que has hecho en cada joven del distrito para poder levantar esta juventud que es nuestro futuro, nuestro presente y nuestro mañana. Yo siempre agradecido de que tú me visites aquí en el Capitolio porque esta es tu casa, esta es la casa de las leyes pero también la casa del pueblo. De parte de la Cámara de Representantes y con nuestro honorable Johnny Méndez siempre continuaremos hacia adelante haciendo la transformación que Puerto Rico necesita para construir el Puerto Rico que todos queremos. Tú joven, eres ese gran líder que va a ser, ninguna adversidad te rendiste y hoy estás aquí en este recinto. Por eso es que a mí es el que me honras. Porque ver líderes como ustedes son los que motivan a que el mundo va a ser mejor. A que seguimos haciendo la transformación. Seguimos poniendo la milla extra. No importa vicisitudes, situaciones. Lo más hermoso es que nunca te rendiste. Ni tú tampoco niño, ni tu padre. De aquí que se construye a esta nueva etapa donde cada líder ve recreado ese esfuerzo. Cada joven completó su primera etapa. Ahora quiero que te recuerdes tú que tú eres el líder del mañana. Voy a ti, cuento contigo para hacer la transformación que todo el mundo quiere.